La vida es muy bella. Nosotros no queremos, no deseamos que esa preciosa vida de ustedes, que sea destruida en un segundo, sin poder pensar absolutamente nada, él momentáneamente se desaparece. Por eso, una fuerza es muy pequeña, pero uniendo toda la fuerza, algún día podemos tener paz en el mundo. Eso es el deseo de todos los sobrevivientes. Así que corran la voz, y que la paz es muy necesaria. Gracias.